Conducir sin licencia, motocicletas sin papeles o alguna irresponsabilidad cuando se maneja, son parte de las situaciones que coloca a los motociclistas como los más sancionados en la región Brunca. A nivel de la región tuvimos, en comparación al año 2019, este 2020 se sancionaron mil conductores más sin licencia de conducir, de los cuales su mayoría fueron motociclistas, los que se sorprendieron con esa situación. Lamentablemente no hubo una conciencia por parte de la ciudadanía, esos operativos conjuntos con Cuerza Pública nos dieron bastante brutos, mucho éxito porque hubo más presencia en carretera, que se demuestra una vez más que con más controles, más sanciones, es la única forma lamentablemente que entiendan algunos usuarios de las vías y no hagan una conciencia de que si no tengo una licencia a conducir o ando mal, que ande circulando en carretera. Entre las causas de sanción aparecen otras como desobedecer la luz del semáforo o adelantar de forma indebida. Básicamente, por ejemplo, en lo que son dispositivos de control en conjunto con Cuerza Pública se han detectado un punto fijo, digamos, que vienen circulando, igualmente alguna que otra vez hacen un respeto a una luz roja del semáforo, hacen un adelantamiento por la derecha donde está el tránsito vehicular detenido y infracciones de este tipo que llaman la atención del oficial, entonces a la hora de verificarlos se percata de que no tienen su licencia a conducir. En estos primeros días de 2021, las infracciones por falta de Marchamo bajaron en esta zona del país. Básicamente, digamos, son variadas, ¿verdad? El tema de Marchamo este año no podemos decir que fue mucho, fue menor que en comparación al año pasado, hubo una mayor responsabilidad por parte de los conductores para cancelarlo. No obstante, el tema de la licencia fue como, por así decirlo, o ha venido siendo como la predominante y las excusas son varias, de que las personas tienen que salir, que tuve que ir a hacer un mandado y demás, pero no entendemos de que hay requisitos que se deben cumplir para circular un vehículo y entre los cuales están la licencia a conducir, el pago del derecho de circulación, documentos de revisión técnica, los requisitos mínimos o dispositivos de seguridad que tienen que portarse. En la Policía de Tránsito recuerdan que tener licencia pero no portarla también es causa de infracción. Igualmente existe una sanción para el conductor que no porte su licencia en el momento que el oficial haga la consulta y en el caso de Gran Devencia igualmente otra sanción. Es importante indicar ello, aunque hay veces que los usuarios no andan ni sus células de identidad y eso viene a complicar, a agarrar un poco más la situación porque ya tenemos que trasladar a los usuarios a algún organismo de investigación para hacer fiaciente lo que es la identidad del mismo. Los controles en carreteras en la región brunca continúan.